Como ya saben, antes de las fechas de las eliminatorias, hacemos nuestro análisis y vemos que selección la tienen más difícil y más fácil. ¿Cuántos puntos podrán sumar cada uno? Así que esto vamos a ver y bueno, comenzamos. Comenzamos con la selección vinotinto, es la última de la tabla clasificatoria y aunque matemáticamente no está eliminada aún, sí la tiene complicada aspirar llegar al Mundial, no tiene margen de error y tiene que ganar todos sus encuentros restantes. En este mes se enfrenta a Ecuador de visita y recibe a Perú, partidos muy difíciles de los cuales dudo que obtenga victoria contra las dos selecciones, así que yo creo que incluso puede no sacar nada a máximo 3 puntos, o sea una victoria quizás en casa ante la selección de Perú. La cuestión es que Venezuela si no obtiene 6 de 6 este mes, pues ya hasta matemáticamente estaría eliminada. Continuamos con Perú que su situación es casi la misma, si este mes no suma 6 de 6, sí se complica, no queda eliminada aún, pero ya deberá sacar puntos donde es difícil como en Barranquilla. Sus rivales de este mes aparentemente no deberían causarle muchos problemas, Perú recibe primero a Bolivia, donde la blanquirroja es la clara favorita, y luego visita Venezuela, mínimo para seguir soñando debería sacar un enfate, así que yo creo que Perú puede sacar este mes un mínimo de 3 a 4 puntos, pues no tendrá otras fechas más fáciles que esta, así que veremos si aprovecha. Pasamos con Paraguay y que estrenará nuevo cuerpo técnico, aunque eso sí empieza bastante fuerte, ya que recibe a Chile y luego deberá visitar a Colombia, también hay que mencionar que la albirroja no es de las selecciones que se derrumban fácilmente, tienen un buen equipo y los errores que tenían pueden ser corregidos por el nuevo director técnico, sé que es un proceso nuevo y eso siempre le puede costar a todos, pero yo creo que no perderá sus dos duelos, al menos 1 a 3 puntos obtendrá la selección paraguaya. Y llegamos con Bolivia, que llegará inspirada luego de su última goleada ante Paraguay, ahora en esta doble jornada no la tendrá tan fácil, visitará a Perú y sabemos que Bolivia le cuesta jugar fuera de casa, hace muchos años que no gana de visita, y Perú es fuerte de local, luego Bolivia recibe a Uruguay, otra selección que tampoco ha sido fácil para Bolivia, incluso en La Paz, ha sacado resultados positivos los charruas. La verde no creo que gane sus dos cotejos, pienso al menos que podrá sacar 1 a 3 puntos, al menos en casa deberían seguir sumando. Seguimos con Chile, que está más viva que nunca a solo 3 puntos del quinto lugar, la roja visitará Paraguay y luego recibe a Ecuador, por nada deberían confiarse, Chile estaría muy cómodo si ganara los dos encuentros, pero fácil no lo tendrá, pero como ha venido Chile yo creo que puede conseguir 3 a 4 puntos este mes. Nos encontramos ahora con Uruguay, y es la selección más complicada de este mes para mí, recibe a la selección de Argentina que no ha perdido con Scaloni, y luego deberá ir a la altura de La Paz, primero Bolivia es mucho más fuerte que la eliminatoria anterior, y Uruguay ya no es lo que era en la eliminatoria anterior, si este mes a los charruas no les va bien, pues saldrán del puesto de clasificación, como lo dije es la selección que más difícil la tiene, y no pienso que sumen más de 1 a 3 puntos, en el mejor de los casos si llega a ganar algún encuentro, algo que yo lo veo bastante difícil. Subimos hasta Colombia, y que comienza jugando contra Brasil, y luego recibe a Paraguay, que suele también complicarle a los cafeteros, sin embargo contra selecciones fuertes Colombia hace buenos partidos, con Reinaldo Rueda Colombia todavía no ha perdido, así que voy a confiar en que podrán sacar de 3 a 4 puntos esta vez. Seguimos con Ecuador, que no afloja el tercer lugar, y tiene las chances de mantenerse ahí, ya que recibe a Venezuela, y luego visita Chile. En casa, la tri ha sabido jugar bien, contra Venezuela lleva una superioridad en el historial, el encuentro complicado será contra Chile, ya que se acerca sigilosamente, si Ecuador lo hace bien como lo hizo ante Colombia, podría obtener un empate valioso, pero ya veremos, en tierras chilenas siempre le ha costado a la tricolor, yo creo que este mes Ecuador podría estar sacando de 3 a 4 puntos, con que obtenga eso, la tri ya habrá hecho su trabajo. Continuamos con Argentina, y que tendrá duelo de clásicos, primero anti Uruguay, y luego contra Brasil, también será una fecha dura para el albiceleste, sin embargo no lo veo perdiendo los dos duelos, tal vez lo empate, así que voy a colocar que podría estar sumando de 2 a 4 puntos, si gana los dos encuentros sería algo asombroso, ya que el desgaste será bastante incluso en el primer partido contra Uruguay. Y por último tenemos a Brasil, hasta ahora el único resultado negativo, por decirlo así, fue el empate contra Colombia en Barranquilla, nuevamente se volverán a ver, y esta vez se jugará en tierras brasileñas, donde nunca ha perdido la canarinha, y luego ya saben visitará a los argentinos, ese duelo si la tendrá bastante difícil, lo veo complicado que Brasil sume 6 de 6 este mes, al menos un empate va a tener otra vez, así que puede sacar yo creo que 3 a 4 puntos, pero bueno muchachos, ustedes ya saben, en los comentarios dejen sus opiniones, ¿cuántos puntos crees que sacará tu selección este mes? les agradezco a todos por haber visto este vídeo, y nos vemos a la próxima.